hola y bienvenidos al canal de tony estoy jugando a train station sigo con la aventura en mi estación de ferrocarril envío mis trenes locales a destinos para recoger materiales y experiencia recojo los materiales de los trenes que me envían mis amigos voy a realizar varios contratos de estos contratistas preparo los trenes que van a llevar los materiales de estos contratos enviaré los materiales necesarios para completar este contrato preparo los trenes que van a llevar los materiales de estos contratos voy a realizar varios contratos de estos contratistas enviaré los materiales necesarios para completar este contrato 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 voy a realizar varios contratos de estos contratistas preparo los trenes que van a llevar los materiales de estos contratos preparo los trenes que van a llevar los materiales de estos contratos y en Gracias por ver el video. Enviaré los materiales necesarios para completar este contrato. Recojo los cofres que están temporalmente en las estaciones de mis amigos. ¡Mira qué montón de recursos recojo! Visito a mis vecinos internacionales para recoger materiales y aumentar mi colección de locomotoras. Tanto de vapor, diésel, eléctricas, maglev e hiperloop. Recojo de estos vecinos todos los materiales que tienen los vagones estacionados en su estación. Sigo subiendo niveles en el juego y recibo buenas recompensas. Visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego. Visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego. Visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego. Visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego. Visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego. Visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador. Comprar en la tienda esta locomotora. Echemos un vistazo a los nombres de estas nuevas locomotoras. ¡Completo este contrato! ¡Recibo la recompensa prometida! ¡Completo este contrato! ¡Recibo la recompensa prometida! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! la recompensa prometida voy a realizar varios contratos de estos contratistas preparo los trenes que van a llevar los materiales de estos contratos completo este contrato recibo la recompensa prometida de vez en cuando utilizo los silbatos de jefe de estación para que lleguen rápidamente más trenes express de vez en cuando utilizo los silbatos de jefe de estación para que lleguen rápidamente más trenes express completo este contrato recibo con la recompensa prometida envío mis trenes locales a destinos para recoger materiales y experiencia completo este contrato recibo la recompensa sigo subiendo niveles en el juego y recibo buenas recompensa comprar en la tienda esta locomotora envío mis trenes locales a destinos para recoger materiales y experiencia recojo los materiales de los trenes que me envían mis amigos comprar en la tienda comprar en la tienda esta locomotora recogido los materiales de los trenes que me envían mis amigos recojo los cofres que están temporalmente en las estaciones de mis amigos recojo los cofres que están temporalmente en las estaciones de mis amigos tanto de vapor, diésel, eléctricas, magler e hiperloop visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego recojo los cofres que están temporalmente en las estaciones de mis amigos recojo los materiales de los trenes que me envían mis amigos recojo de estos vecinos todos los materiales que tienen los vagones estados estacionados en su estación visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego recojo los cofres que están temporalmente en las estaciones de mis amigos recojo los materiales de los trenes que me envían mis amigos recojo de estos vecinos todos los materiales que tienen los vagones estacionados en su estación visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego recojo los materiales de los trenes que me envían mis amigos recojo los materiales de los trenes que me envían mis amigos visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego visito esta estación para recoger los materiales que tienen estos trenes y para ver la evolución de este jugador en el juego recojo los materiales de los trenes que me envían mis amigos wow subo a mi colección de trenes del museo todo este montón de locomotoras echemos un vistazo a los nombres de estas nuevas locomotoras echemos un vistazo a los nombres de estas nuevas locomotoras e echemos un vistazo a los nombres de estas nuevas locomotoras echemos un vistazo a los nombres de estas nuevas locomotoras Echemos un vistazo a los nombres de estas nuevas locomotoras Por fin, objetivo cumplido Consigo que mi museo aumente de nivel Me llevo la recompensa y desbloqueo el siguiente nivel en el museo ¡Guau! Subo a mi colección de trenes del museo Todo este montón de locomotoras ¡Toma ya! Recibo esta increíble locomotora Quedan un montón de cosas por hacer Que iremos viendo en próximos capítulos De momento, aquí lo voy a dejar Esperando que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque aquí sigo jugando e investigando Tren Station ¡Hasta luego! No te pierdas la canción ¡Muchas gracias! ¡Ya chicos! ¡Sila atención! ¡Gracias! ¡Ouchas gracias! ¡Canстиıyoruz! Tienición ¡Nementi! Te amo ¡Tacios! ¡Los!